Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal telepatía peronista venimos a comunicar la utopía empecemos 15. Una Argentina posible En su casa de Gaspar Campos 1065 el general estaba exultante, perfecto subía la escalera de la sala a los dormitorios todo el tiempo subía y bajaba a la guardilla para saludar a la gente estaba muy bien, había regresado al país, había triunfado A últimas horas de esa larga jornada del 18 Perón convocó a los integrantes de la hora del pueblo para el día siguiente a las 19 y a Balvin a las 18 para mantener una conversación a solas Los históricos enemigos políticos se dieron por primera vez la mano Balvin arribó a Gaspar Campos por la parte de atrás y saltando un cerco pero pasadas las 19 por lo cual debía acoplarse a los demás políticos que ya habían llegado y que se encontraban hablando con el dueño de casa El 20 se efectuó la reunión multipartidaria en el restaurante Nino de Vicente López y Balvin le encargó a Enrique Banoli que había cultivado una relación amistosa con el coronel El 21 sorpresivamente a las 9 de la noche y burlando las guardias periodísticas Balvin concurrió a Gaspar Campos y mantuvo ahora sí una larga y trascendental reunión a solas con Perón Al salir Balvin, el general lo acompañó y en el porche se produjo la famosa foto del abrazo Luego Balvin ofreció una conferencia de prensa y aseguró entre otros conceptos Perón ha regresado con el propósito de pacificación y en pro de la institucionalización de la república Fue una conversación de dos argentinos que olvidan su pasado y que hablaron de las perspectivas del futuro nacional Con Perón estamos buscando puntos de coincidencia en beneficio del país El general me confió que ya estaba amortizado como ser humano y que quería dedicar sus últimos años a trabajar por el reencuentro de los argentinos El abrazo del general Perón con Ricardo Balvin ha quedado en la historia argentina como uno de sus momentos más propicios para una normalización del sistema político y visto desde hoy hasta para la viabilidad misma de la Argentina Fue la culminación de un proceso de siete años de acercamiento del general hacia quienes habían sido sus más permanentes opositores y de estos hacia él Al menos en lo que yo conozco, los movimientos que concurrieron se iniciaron durante la última parte del gobierno de Ilía El golpe de Honganía se sabía inminente y en el gobierno radical pensaron en la posibilidad de que el general diera algún tipo de apoyo que detuviera a los golpistas que ya tenían cercanía con el bandorismo Facundo Suárez, que entonces era presidente de YPF y hermano de Leopoldo, que era el ministro de Defensa En mayo de 1966 le pidió a su amigo y compañero de estudios de Derecho en la Universidad de La Plata Pedro Michelini la posibilidad de ver a Perón en Madrid con tal propósito La gestión llegó tarde porque el golpe se precipitó y no sería hasta diciembre que el general, que además había visto debilitada su posición por el apoyo a Honganía del grupo de dirigentes sindicales que respondían a Bandor tomara la iniciativa para escribirle a Michelini Madrid, 17 de diciembre de 1966 Al doctor Pedro E. Michelini Después de la experiencia acumulada en estos 11 años creo que no habrá dificultades para ponerse de acuerdo en propósitos y fines que resulten comunes a toda la visibilidad argentina Las diferencias entre radicales y peronistas no están en las ideas sino en los hombres Errores iniciales en los que todos hemos tenido la culpa nos han ido distanciando injustificadamente pero reconocer los errores es de sabios sobre todo si somos capaces de confesarlos y corregirlos Estamos a tiempo y no perdonaría si por cabeza dura dejáramos pasar esta oportunidad que la propia Providencia pone al alcance de nuestra mano En esto no me refiero solo al radicalismo del pueblo sino a todos los partidos políticos argentinos que puedan congeniar con la idea de salvar el país de la encrucijada en el que lo hemos metido precisamente por incomprensión y falta de realidad en los procedimientos como quiera que sea es tarde para lamentarse ahora lo propio es reaccionar y buscar soluciones de acuerdo con los términos de su carta estoy esperando la llegada de Facundo Suárez si todavía no ha salido de viaje a Madrid dele mi número de teléfono 2-3-6-1-1-6-2 para que me llame en cuanto llegue que yo prepararé una entrevista absolutamente secreta y de la que nadie tendrá ni siquiera noticias si eso conviene a sus planes de la misma manera que si resuelve otra cosa conmigo no deben tener desconfianzas porque ya estoy viejo para ocuparme de trampitas cuando se trata de obrar de buena fe el último patrimonio de un caballero es su honestidad y yo no la he perdido nunca un gran abrazo Juan Perón la transcripción de esta carta del general se justifica porque en ella que es de 1966 ya están contenidos los principios que conservará hasta el final y que llevarán al acercamiento concreto con el radicalismo considerando esa unión Perón-Balbín el eje de la política de unidad nacional Facundo Suárez conversó con Ricardo Balbín quien aprobó el contacto reservado viajó a Madrid y sostuvo varias reuniones con Perón supe de estos temas por el trato frecuente que teníamos en azul y blanco con los hermanos Suárez ambos continuando en el radicalismo tuvieron cercanía con el movimiento de la revolución nacional que precedido por el general Carlos Augusto Caro el único jefe de cuerpo que había estado en contra del golpe de Honganía y Marcelo Sánchez Sorondo que lanzó cuando la llamada revolución argentina tomó una política económica neoliberal de la mano de Adalbert Krieger-Basena poco a poco a partir de 1969 en el Círculo del Plata que habíamos iniciado con Juan Manuel Palacio y Luis Ribet pero que luego pasó a ser conducido por Sánchez Sorondo por primera vez radicales y peronistas se reunieron a deliberar juntos acerca de si era posible realizar en la Argentina un desarrollo con independencia disertaron sobre el tema Antonio Cafiero Alfredo Gómez Morales Roque Carranza Aldo Ferrer y varios independientes Facundo Suárez tomó a su cargo las cuestiones energéticas la concurrencia compartió las conclusiones asertivas de los ponentes no sólo era posible y compatible el pleno desarrollo económico con la independencia política sino que además en la independencia política residía la condición básica e indispensable para que la economía de desarrollo pudiese ejercitarse no es aventurado afirmar que este fue uno de los precedentes significativos de la hora del pueblo cuyos documentos fueron remitidos por Antonio Cafiero al general Perón que los elogió al mismo tiempo que le mencionó en carta de agosto de 1970 que con el doctor Facundo Suárez él había tenido profundas coincidencias decía allí el general que sólo sugería agregar la justicia social para crear el concepto de que en la independencia política y la justicia social residían las condiciones básicas e indispensables para que la economía de desarrollo pudiera ejercitarse y este concepto pasó a marcar la unidad de tendencia que amalgamaba la diversidad representativa de la acción común de radicales y peronistas en 1972 y por el comentario del general corroboré la información con que ya contaba de los diversos avances que se produjeron a partir de aquella primera visita de Suárez luego de la caída de Honganía el 8 de junio de 1970 se aceleró el acercamiento político entre Perón y Balvin cuando este le transmitió a Paladino la propuesta de reunir a los partidos políticos a fin de acordar una serie de líneas democráticas comunes y emprender colectivamente negociaciones con la dictadura para la salida política del régimen hacia un gobierno elegido por la población Perón apoyó la propuesta de Balvin y le escribió una carta personal el 25 de septiembre de 1970 en la que dice Estimado compatriota tanto la unión cívica radical del pueblo como el movimiento nacional justicialista son fuerzas populares en acción política sus ideologías y doctrinas son similares y debían haber actuado solidariamente en sus comunes objetivos nosotros los dirigentes somos probablemente los culpables de que no haya sido así no cometamos el error de hacer persistir un desencuentro injustificado separados podríamos ser instrumentos juntos y solidariamente unidos no habrá fuerza política en el país que pueda con nosotros y ya que los demás no padecen inclinados a dar soluciones busquémoslas entre nosotros ya que ello sería una solución para la patria y para el pueblo argentino es nuestro deber de argentinos y frente a ello nada puede ser superior a la grandeza que debemos poner en juego para cumplirlo Juan Domingo Perón El 11 de noviembre de 1970 representantes de la Unión Cívica Radical del Pueblo y los partidos peronistas socialista argentino conservador popular y bloquista se agruparon y emitieron un documento denominado La Hora del Pueblo en el que se exigían elecciones inmediatas sin exclusiones y respetando a las minorías como agrupamiento La Hora del Pueblo produjo un cambio en la historia argentina porque fue la primera vez que el radicalismo y el peronismo actuaron políticamente juntos en sus primeros pasos tuvo una relación cercana con Lanuce cuyo ministro del interior era el radical Arturo Morreuth pero continuó cuando el general destituyó a Paladino y llegó a la delegación el doctor Héctor Cámpora que acentuó el sesgo opositor y centralizó sus esfuerzos en que Perón regresara al país y pudiera ser candidato Con la colaboración de su asesor político Esteban Rigi Cámpora logró mantener en pie los acuerdos con Balvin a pesar de que los intereses inmediatos fueran muy distintos De todo ese proceso se llegó al famoso abrazo de Perón con Balvin del 19 de noviembre de 1972 aunque el que aparece de manera habitual registrado es el de la segunda visita de Balvin las del 21 de noviembre El 14 de diciembre Perón viajó a Asunción y dijo desde suelo paraguayo Tenemos un acuerdo con la Unión Cívica Radical con el doctor Balvin de manera expresa Si nosotros triunfamos lo llevaremos a compartir el gobierno con nosotros Si ellos ganan tenemos la promesa de que harán lo mismo Interrogado por la profundidad de los acuerdos Perón contestó definitivo Yo con Balvin voy a cualquier parte Cuando el general fue electo presidente de la república el primero en felicitarlo fue Balvin Perón le respondió de inmediato instándolo a cogobernar Lo demás es historia conocida y culminó el 4 de julio de 1974 cuando Balvin dio su mensaje ante el cuerpo ya sin vida de su histórico adversario Vengo a despedir los restos del señor presidente de la república de los argentinos que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos pero guardé yo en lo íntimo de mi ser un secreto que tengo la obligación de exhibirlo frente al muerto ese diálogo amable que me honró me permitió saber que él sabía que venía a morir a la argentina y antes de hacerlo me dijo quiero dejar por sobre todo el pasado este nuevo símbolo integral de decir definitivamente para los tiempos que vienen que quedaron atrás las divergencias para comprender el mensaje nuevo de la paz de los argentinos del encuentro en las realizaciones de la convivencia en la discrepancia útil pero todos enarbolando con fuerza y con vigor el sentido profundo de una argentina postergada este viejo adversario despide a un amigo pienso que hoy quizá más que nunca es imperioso dar vigencia efectiva a ese legado hay que levantar a esa argentina postergada y volver a unir a los argentinos para crear entre todos una sociedad justa vivible desarrollada una sociedad de libres e iguales